Somos el grupo Soñenme Tambor de la ciudad de Montería y vamos a interpretar el ritmo de cumbia Llora al Cielo de la autoría de Joaquín Pérez Cabañuelas pronosticaron agua para el mes de octubre y del cielo van llegando botichas entre las nubes Ya se escucha el aguacero gotas que adornan la aurora pero no mojan las notas de mi gaita y no nada Ya va, está lloviendo y el agua coja mi gaita a la tierra de guanabita vengo yo a interpretarla bajo la lluvia como cantas bajo la lluvia con mi gaita bajo la lluvia como bailas bajo la lluvia con mi gaita como el arroyo que crece son las notas que voy cantando y en su camino van a arrastrar la paliza corriente abajo que ya me gaita ya llora el cielo deja que caiga un lamento que respiro con el viento y ojalá siga lloviendo y ahora está lloviendo y el agua moja mi gaita a la tierra de guanabita ya vengo yo a interpretarla con la lluvia todos cantan con la lluvia con mi gaita con la lluvia todos bailan con la lluvia con mi gaita con mi gaita Somos el grupo Soñen B. Tambor de la ciudad de Montería y vamos a interpretar en ritmo de porro El Tigre Pintado de la autoría del maestro Pablo Carvajal El Tigre Pintado Soy el Tigre Pintado de la pinta menudita Yo soy el Tigre Pintado de la pinta menudita Yo soy el clave rosao de la muchacha bonita Yo soy el clave rosao de la muchacha bonita Yo soy el clave rosao Yo soy el clave rosao Roscando en la montaña la paso de mañanita Roscando en la montaña la paso de mañanita Venga a beber la tarde Señora y señorita Venga a beber la tarde Roscando en la montaña Roscando en la montaña Roscando en la montaña Roscando en la montaña Roscando en la montaña